¿A qué has jugado esta tarde? Pues a la comba y al pañuelo. ¿Y habías jugado alguna vez a esos juegos? Sí. ¿Y qué tal te ha parecido con tantos niños participando a la vez? Bien. ¿Te lo pasas bien en Cruz Roja? Sí. ¿Te gusta venir? Sí. Yusef, ¿a qué has jugado? A la comba y a la... ¿cómo se llama? El pañuelo. ¿Y habías jugado alguna vez a estos juegos? La comba sí. ¿Al pañuelo no? No. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Qué juego te ha gustado más? La comba. ¡Paquete, paquete! ¡Eh! ¡Paquete, paquete! ¡Eh! ¡Paquete de cuatro! Con motivo del Día de las Personas Mayores, Cruz Roja Alhama ha celebrado una jornada de juegos tradicionales con mayores y niños. El auditorio ha sido escenario de esta experiencia intergeneracional con juegos como el pañuelo, la rayuela o la comba. Una tarde en la que los niños han sido los protagonistas, pero también los mayores. Así regresa a la actividad el programa de ocio y apoyo educativo en Cruz Roja Alhama. Su responsable, Raquel Cánovas, explica cómo ha sido esta vuelta al cole. Buenas tardes, Raquel. Aprovechamos la pausa entre juego y juego de este intercambio generacional entre adultos y pequeños con esos juegos tradicionales que hemos visto hace muy poquito. Sí, pues así es. Nada, queríamos celebrar con motivo del sábado, que es el Día de las Personas Mayores. Queríamos hacer un encuentro un poco diferente y que, pues bueno, que vieran otro punto de vista de las personas mayores. Y hemos decidido que a través de, como Cruz Roja lleva un proyecto de personas mayores también, en la cual hace actividades para personas mayores, pues hemos decidido juntar a jóvenes y a mayores para hacer una actividad intergeneracional, en la cual han podido participar de juegos tradicionales, la comba, rayuela, pañuelos, o sea, infinidad de juegos con las personas mayores. Y habéis retomado con la vuelta al cole ese programa con los menores de ocio y habéis realizado ya algunas actividades. Cuéntanos, ¿qué programa tenéis? Pues sí, la verdad que hemos retomado después del verano. La verdad que ha sido un éxito porque hemos abierto otro grupo y comas de otros 15 niños. Ahora mismo estamos de lunes a jueves completos y, pues nada, pues dentro de las actividades que llevamos a cabo, esta, esta que hemos realizado, y las que ya hemos realizado anteriormente, que hicimos una excursión a los baños, y la anterior tuvimos la visita de Asocide, Personas con Sordoceguera, en la cual nos pudieron contar un poco su situación, cómo es su día a día, y la verdad que estuvo muy bien porque los niños preguntaban por todas las inquietudes que tenían. Además, asistieron a Cruz Roja una persona con sordociega, no, pero con sordoceguera también, en la cual, pues a través de los gestos se comunicaba con nosotros, en la cual le llamó muchísimo la atención a los niños. ¿Y qué próximas actividades tenéis previstas? Pues bueno, pues vamos a trabajar un poco la importancia de los animales en peligro de extinción, a través de diferentes entidades y asociaciones que vienen del pueblo, también tenemos excursiones, o sea, infinidad de actividades, que esto es no parar. Y quien se quiera montar en el barco de Cruz Roja, ¿qué tiene que hacer? Pues nada, pues visitarnos simplemente en la asamblea, que le apetece participar tanto de forma voluntaria como con niños, aunque ahora mismo hay lista de espera porque es que están todas las plazas cubiertas, pero sí que es verdad que animamos a todo aquel que quiera participar de forma voluntaria, que se venga, que se lo va a pasar pipa. Gracias. Gracias.